Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de JugandoLinus.com. Mi nombre es Erjor. En esta ocasión nos traemos Fantasy Strike. Fantasy Strike es un... ¿Es el género? O... Como yo suelo decir, tipo Steel Fighter. Que salió de Early Access el pasado 25 de julio. Y nos llega de manera nativa a nuestro sistema. Eh... ¿Qué os puedo contar de este Fantasy Strike? Eh... Hace un poco honor a su eslogan de venta de... Es muy fácil de controlar pero muy difícil de dominar. ¿Vale? Esto... ¿De dónde viene? Viene de que es un juego que para poder... Eh... Jugar. No hay que hacer ningún tipo de combo tipo Steel Fighter. No te tienes que ejecutar el combo de manera exacta para que salga el... El... El movimiento que tú deseas. Sino que con los... Los básicos. ¿Vale? Eh... O sea... Simplemente pulsando los botones y con mucho hacia delante centrazo. Si estás en el aire varía un poco el... El combo. Pero el juego no tiene... Gran complejidad ni variedad de movimientos. Eso es un pro y un contro. No... No... No se puede hacer mucho. Eh... La gente como yo. Yo soy mecánicamente. En estos juegos soy muy malo. En general. Es un género que me gusta particularmente. Pero que siempre se me ha dado mal. Entonces... He jugado. Pero no... No... No he llegado nunca muy lejos. No he dedicado muchas horas porque... Eh... Enseguida el juego puede conmigo. Por eso ya si me voy a jugar en modo online. Normalmente. Soy el primero a morir. Eh... Cositas de este... Este es... Eh... Francis Strike. Es... Está hecho en Unity. Y... Y... Vale. El... El juego rinde muy bien. Yo tengo una... Una vidia 1060 con 8... 6 gigas de... 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 frames diría y creo que estoy mintiendo un poco igual en algún caso donde hay mucho colorido baja un poco pero el juego rinde bien entre otras cosas porque ya veis que es muy diferente lo cual nos permite ahorrar bolígonos y que siga siendo vistoso cosas que no de este juego lo he enseñado brevemente pero no sé mucho en ello y con este control el juego le puedes decir que estás usando yo estoy usando el mando ahora mismo el mando de la Xbox 60 y le puedes decir que quieres este tipo de iconos pero aunque si veis abajo a la derecha el icono para atrás es el eslave del mando todo el rato o piensa que tienes un mando de la pila 4 los iconos aparte bueno se usan las teclas del teclado y luego los iconos de la pila 4 cuando habíamos dicho que estamos usando el mando de Xbox 60 y al hacer el tutorial un poco rabia porque yo tuve una play 3 y más o menos los iconos los conozco hace mucho que el juego no es el mando a veces se me olvidan pero bueno de alguna manera puedo usar memoria muscular y sin mirar el mando y ya está pero para quien no haya tenido nunca mando de la pila 3 es un poco muy azules es el no hay error y si no te sabes los de pan de cuestiones quitando esto y quitando que los textos en castellano es mal o sea en general si dan la el dan el pego pero pero enseguida sale si el texto es un poco largo ya se ya se le ve hola 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 No sé cuántos años lo han querido traducir, pero la traducción un poco de calidad pues siempre como que le da ese plus de que estás preocupado por el mercado al que estás traduciendo los textos. Pero bueno, tampoco es una cosa muy grave porque esto no es un juego de leer, es un juego de... Como os he dicho, soy de mal a este tipo de juegos, así que voy a coger en modo normal para intentar llegar ligeramente lejos, que es un poco de mi caso. No sé, es piso abajo. El cono de la X es el de la Xbox. Es el de... Son... El de la X es el de... ¿Pero dónde se la X es de... ¿Pero dónde se la X es de Xbox? No es la X es de Xbox. ¡Justice! ¿Cómo se llamaba el abogado este juego? Ronda 1. ¡FUETE! ¡HURA! ¡HIT! ¡AZIST! ¡HILIUAH! ¡AZIST! ¿¡BAIOS CIUTOSan!? ¡jeraderos disparätte! ¡AAAZIST! ¡GRILLIAU! ¡AYYOO! ¡AAA-!" ¡ kilometeron atENT Center! Ah, muerto. Eh... Os he dicho que soy malo, pero encima estoy pensando y no me acuerdo como les llama el. Dejadme en los comentarios por favor, que me quedan un poco mosca. Añadme el asunto. ¡Añadme el asunto! FENISH RIDE FENISH RIDE No hace falta que me dejes en los comentarios De un juego nunca FENISH RIDE Pero en... JUSTICE Este señor tiene... FENISH RIDE FENISH RIDE FENISH RIDE Estoy mirando justo el wind Si como tengo que hacer... Arriba hay cinclo Cinclo si o B Si que si Seguir Nara Estos Somos Comendante Registro Final ты bursts en St해� doit Vamos a ver. Vamos a ver. Round 7. Fight. Assist. 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 y bastante bastante malo en este tipo de juegos y el hecho de que sí que sea sencillo de jugar grandes cosas y salen todos los combos ayuda mucho a poder hacer algo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! No se vayan a defender, no se matan... La exposición a solution No se vea como se defienden a veces... Así son todos y ustedes pueden defenderse, bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Lo que os decía, los escenarios son bastante sosos. Hay espectadores. Hay poco... No hay movimiento... Tengo una idea... Perdón... Como que nada se mueve por detrás... Eh... Vale, supongo que para... Para que lo pueda mover cualquier cosa... Cualquier cosa... No me va a dar, pero bien. ¿Qué cosa quiere decir la Switch? ¡No, no, no! ¡Science! ¡Gracias! Eh... Supongo que ahora he dicho que sea así como... Haya poca cosa que gaste... ¡Gracias! 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 Hora de 3. ¡Lembre! Si hay pocas cosas en pantalla, más fácil será moverlo. Pero... ¡Eso es lo que pasa! Ah, esta mágica, ah, esta, ah, todo bien, eh? Fight! ¡Saya, Agenta! ¡Protematic law! ¡Saya, Brain Force! ¡Protematic law! ¡Protematic law! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!